¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por invitarme a este programa que ya es familiar para mí. ¿Qué decir? Que faltó también, Tito, un hombre muy vinculado al deporte, específicamente al básquetbol, que él y un grupo, escuché que ya pasan al retiro, no sé si van a estar como asesores, que creo que por ahí el básquetbol en Santiago ha estado caliente en estos días. Bueno, si comenzamos por el básquetbol, realmente yo pienso que la vida es un ciclo y mi vida en el manejo del básquetbol, no en el deporte en sí, o sea, fue completado. Yo creo que no ha sido muy bien entendido lo que publicamos, ¿verdad? Sencillamente es que no salimos del tema que nos movió a estar ahí. Fue un asunto hecho mucho antes del recién torneo. Sencillamente desligaron un poquito y, lógico, presentar todo lo que nosotros como grupo pudimos hacer por el rescate del balonceto de Santiago. Tito, dijo un político recientemente que él pasó por el charco pero no se enlodó. ¿Qué tan difícil se hace pasar por una institución como esa donde hay tantos intereses involucrados por ahí? Primero, yo creo que lo más fundamental de esto es tú agarrarte a los principios. Y salir como salieron ustedes. Y acogerte a los principios, valores, o sea, y sencillamente la estrategia de candidato debe ser centrada en servir. O sea, yo les he dicho siempre que las organizaciones sin fin de lucro no es para vivir de ellas. O sea, las organizaciones comerciales, las empresariales, sí son que te pueden emplear a ti. Pero cuando tú se te dedicas a trabajar en una acción sin fin de lucro, sencillamente tú tienes que saber que sencillamente no te vas a lucrar de ella. Y realmente yo, probablemente, mi necesidad única era servir. Y lo hice. Por un periodo lo hice con mi vecindario, el CUP de los Pepines, y lo hice con la asociación a nivel de dirección. Pero realmente traté de hacerlo acompañándome de personas también con la misma visión de servir. Tito ahí mismo, y lo hablábamos fuera del aire. De hecho, Tito me recomendó algo para ver. Y la gente cree que uno está hablando de tema de puritano ni nada de eso. Somos seres humanos y cualquiera puede decir, Conchale, mira este tanto que hablaba de ética y mira lo que cayó. No estamos hablando de eso. Y hablábamos de esa parte, de la ética, de la transparencia. Y uno dice, no coincido, viendo la realidad de ahora, las iglesias metidas en eso. El deporte que busca alejar a los muchachos y a la gente de cosas negativas. Hemos visto mucho y hemos escuchado muchas cosas. ¿Qué hay que hacer para crear una cultura de transparencia en República Dominicana? Te lo pregunto porque eres una persona vinculada al sector empresarial, donde se dan muchísimos temas. Pues la gente cree que nada más corrupción se da en el sector público. Yo que fui auditor, mire, con las cosas que me encontraba, tú decías, no, no puede ser. ¿Qué tenemos que hacer para empezar a cambiar la cultura como sociedad? De que si le podemos pasar por arriba a alguien para pasarle adelante en un semáforo, si tenemos que meternos en vía contraria para adelante, ¿cómo podríamos nosotros empezar a desmontar eso? Y todo esto, Tito, yo complemento lo que dice Edison ahí, que ya nosotros hasta desconfiamos de la sombra nuestra. Sí, sí. Yo creo que nosotros, si aprendemos un poquito a temer a algo, algunos podemos llamarle a ese algo, Dios, a temer a Dios, ¿verdad? Y a entender que bajo el cielo no hay nada oculto, que lo único que tiene es tiempo para saberse, ¿verdad? O sea, a veces creemos que esto no lo va a saber nadie, ¿verdad? Entonces, entender que primero, que vivimos en un espacio finito, ¿verdad? Y que tarde o temprano, en cualquier lugar, se va a saber lo que nosotros hicimos en esta vida. Entonces, yo creo que primero, acoger un poquito a temer, ¿verdad? Segundo, a pensar en los seres humanos. O sea, nosotros, a veces, el egoísmo interno nuestro, a veces nos lleva a muchas cosas, sobre todo al parecer. Hay tanta gente que paga, que cuesta mucho que los otros entiendan que parecen que están bien, ¿verdad? O sea, entonces, esas ganas que esta sociedad moderna nos está llevando a la exposición de que, como te veo, creo que tú estás, ¿verdad? O sea, te lleva, de hecho, a unos sobreconsumos y a una sobreeconomía que realmente no es, ¿verdad? O sea, tú ves gente que te dice, ¡guau! Pero en el fondo, o sea, es un esfuerzo bárbaro por aparentar o parecer que está en un buen estado, cuando realmente no lo están. Entonces, hay gente que paga por parecer rico. Hay gente que paga por parecer que está muy bien. O sea, pero que paga, ¿con qué paga? Paga con las cosas individuas. Paga con las cosas que no son correctas. Entonces, lógico, ese asunto lleva a un proceso de transparencia interna, de que tú te preguntas, ¡guau! ¿De dónde sacó este fulano este asunto? O sea, y yo siempre he dicho que la vida es, yo soy ingeniero, le digo que la vida es una cuestión matemática. O sea, hay una relación entre entrada y salida. Sí. Salida. O sea, en el proceso, en el medio del proceso es lo que tú haces. Pero, lógico, si tú tienes unos ingresos N, tú no puedes gastar N más 1. Porque va a estar en déficit. Entonces, eso realmente es para personas, para naciones, para familia, para empresas, ¿verdad? Sencillamente hay que tener un balance, un equilibrio balance, cimentado, señores, en la cosa bien hecha, en lo correcto. Aquí todos queremos ser como la gatita de María Ramos, ingeniero, porque tanto el que corrompe como el corrompido son responsables y culpables. Aquí hay una competencia inclusiva, está desleal. En el sistema empresarial, podríamos mencionarlo, de gente que... Bueno, yo escuché un empresario una vez decir, yo no duermo chequeando, viendo lo que está haciendo la competencia y cómo poder adelantármelo. Pero también está el espionaje, para poner gente a ver lo que está haciendo el otro. Y un funcionario que te llama a ti, mira, fulano está cotizando a tal precio, pon el tuyo a esto, para darte la preferencia, darte la ventaja. O sea, todo este tipo de cosas llevan mucha desconfianza en el sector, Tito. Sí, lo que pasa es que, mira, si nosotros no entendiéramos, desde el punto de vista empresarial, lo que es la ética, ¿verdad? O sea, la ética como negocio. Como negocio, o sea, cuánto te devuelve hacer la cosa éticamente, ¿verdad? O sea, porque lo que pasa es que nosotros, en la mayoría, tenemos una mentalidad cortoplacista. Nosotros pensamos que implementamos una empresa, un negocio, y ese negocio mañana tiene que ser rentable. Y por supuesto, señores, el desarrollo de un producto, de un proceso, toma un tiempo, y llega un tiempo que te dice, bueno, ya aquí comienza mi proceso rentable. Hay procesos que son a cinco años, a diez años, que tú vas a lucrar. Y nosotros hemos desarrollado una mentalidad cortoplacista. Y eso tú lo ves en todos los sentidos. Nosotros creamos hoy un asunto, y cuántos negocios no duran ni siquiera cinco meses. ¿Y cómo tú crees que un negocio montado hoy, en cinco meses, va a emitir una rentabilidad cuando realmente ni siquiera la gente lo conoce? Entonces, esa velocidad, yo digo que es un germen que ha, se ha entronizado en el mundo empresarial, y la gente dice, como quiera yo quisiera conseguir eso. Entonces, ahí es que damos el salto. La cosa es incorrecta, la cosa es incorrecta. Porque lo que tú dices del empresario que no duerme, bueno, yo creo que tiene un mal modelo de gerencial. No, es medio cavernícola en eso. No, no, no. Tú tienes, en tus empresas, tú tienes los centros de investigación y desarrollo, los centros de inteligencia de mercado. O sea, que tú tienes, hoy, que tú tienes tanta información en la mano. Es un mundo cargado de información. Ahora, lo que tú tienes que tener es, ejecutivo, gerente, que sepa manejar correctamente la información. No es que yo tenga que tener la información. Es que yo hago con la información. Porque la piratería industrial es viejísima. Las basuras se buscaban. Se buscaban las basuras. Sí, exacto. Pero yo creo que hoy asume un punto más, un poquito más de inteligencia en los negocios. Inteligencia empresarial. O sea, lógico. También tenemos que acoger esto a que el talento se paga. Es que seguimos dependiendo de los gobiernos para hacer negocio, Tito. Mira, yo creo que los gobiernos son los responsables de crear el ambiente para hacer negocio. Por eso yo siempre he dicho que el gobierno no debe ser un centro de competencia. El gobierno debe ser un centro de facilitación de negocio. Primero, porque si facilita negocio y a esa empresa le da muy bien, eso quiere decir que el Estado va a recibir los recursos adecuados a través de los impuestos, a través de las tasas de impuestos tributarios. Entonces yo creo que el gobierno es un gerente de una nación que está buscando el beneficio colectivo de la nación. Llámese de las empresas, llámese de los empleados, llámese de las entes. Entonces tiene que haber un juego armónico entre esto. O sea, el momento que ese juego armónico, el empresario quiere ganar mucho más, quiere ganar mucho más a cambio de no pagar correctamente, o deprimir el juego. Es un desbalance, ¿verdad? Entonces yo creo que el gobierno es un árbitro, es un árbitro, un facilitador de que la cosa ocurra. Tenemos que ir, yo se lo digo al presidente, que me ponga a mí, en la superintendencia un mes y después en la superintendencia de seguridad social, para yo decirle a los bancos, hasta aquí van a cobrar el 60% de los intereses. Hasta aquí llegaron cobrando gastos de cierre y cogiéndole los cuartos a la gente de la cuenta, porque no la muevan. Eso no hay que ir a China ni a Rusia, eso es lo que le debe hacer el Estado. Y decirle a la AFP, te va a ganar el 10, no el 40. Que yo creo que 10 es mucho, porque en Chile hay un lío. Te va a ganar el 10, no el 40. Y la cobertura tiene que ser completa. Aquí no hay que estar llamando, que si te cubro, que no te cubro. ¿No te gusta el negocio? Pues yo como Estado lo asumo. A través de las instituciones públicas, que se ha demostrado aquí que cuando se quiere, Tito, sí se puede. Aquí hay instituciones modélicas y si no, chequenla cómo ganan premios a la calidad de manera internacional. Senasa acaba de ganar un premio de Iberoamérica. De Iberoamérica, Senasa. Entonces usted me va a decir a mí que no se puede. Sí se puede, publicidad y volvemos. Gracias. 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 El ingeniero Juan Tito Aventura está con nosotros en el café de diario 55, presidente de la Irenda. La Asociación de Industriales de la Región Norte. Y vamos a brindarle café a Tito, a los invitados que lo tratamos con cariño. Una gran industria, industria vanileja. ¿Y de qué forma, de qué manera? Café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo. Tito, aunque tú estás en una industria que ha sido prácticamente beneficiada con esto, que es la industria de tabaco, por la ansiedad y por todas las cosas, la realidad, porque como presidente de la Irenda hay sectores que la realidad no es tan halagüeña, está en un proceso de recuperación lento. Entonces, del presidente que tiene información, quisiéramos ver cuál es la realidad actual y cuáles son las perspectivas, porque cuando usted llegó tal vez me encontró hablando de lo que dice el fondo, que nosotros estamos... Fíjate, primero, nosotros nos enfrentamos a una crisis. Yo decía anoche a un grupo de amigos que, bueno, la crisis que vela, como la veía Albert Einstein, decía, la crisis es una gran generadora de oportunidades. Y ojalá nosotros aprendamos a vivir los procesos de crisis, ¿verdad? Siempre habrá, lógico, por supuesto, cuando hay vidas humanas en el medio, eso te da un pesar diferente. Pero también hace que repensemos los procesos que estamos haciendo. La crisis golpeó al país. Sin embargo, por ejemplo, nosotros hablamos, y eso es una reunión que tuve el lunes pasado con el Fondo Monetario Internacional, con Vesperoni, y él decía, realmente el país de ustedes ha manejado la crisis, uno habla de los mejores manejos de la crisis, incluso por encima de países desarrollados, el manejo de la crisis. Las crisis son generadoras de oportunidades, ¿verdad? Hacen que repensemos la forma como hacemos las cosas, ¿verdad? Y que nos montemos, definitivamente, en el carro de los procesos de cambio, que nos volvamos hacia una industria que va a ser diferente, que es la industria 4.0, ¿verdad? O sea, que va a generar mejores capitales humanos, pero sí que va a generar muchas oportunidades. Y lo único que tenemos que hacer, no es, como le decía ayer, era montarnos en ese carro de cambio. Hay sectores que fueron grandes, grandes golpes, muy bien golpeados. Pero si te das cuenta la economía, la economía de febrero, en marzo creció de 10.9. O sea, en promedio tiene 3.03 la economía. O sea, de una economía que viene de menos 9, menos 10 del PIB, viene, entonces va creciendo, va creciendo la economía, y hay sectores que se van recomponiendo. O sea, yo te digo, la industria en la cual yo trabajo, no puede hablar de grandes dificultades en la crisis. Primero porque la aminocitación generó un incremento de consumo. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es el principal mercado de nosotros, se generó un consumo de cerca de un 14% el consumo en la crisis. Pero otras industrias, como el turismo, por ejemplo, por el estado de encierro que teníamos, se mermó. Pero si ves el último reporte del IMAGEN, se da cuenta que ya comienza a despegar la construcción, ya comienza a... ya tenemos menos gente en los procesos antiguos de fase. El gobierno hablaba el lunes pasado de 38.000 desempleados o acogidos a fase, que cesaron y que, lógico, se va a crear un modelo diferente, pero sectorizado, sobre todo la fase en el sector turismo, porque ocupe mayor porcentaje. O sea, que yo creo que, fíjate, que estamos dentro de la crisis todavía, los vientos de cola de la crisis todavía faltan. Pero yo creo que hay que ver el mundo con una visión más esperanzadora. Hay cosas que están mejorando. Nosotros como país nos vamos a beneficiar de muchas cosas, sobre todo de la estrategia Near Shoring en Estados Unidos, que es el acercamiento, fíjate. Si tú ves los datos que tiene el Ministerio de Industria y Comercio, y mi PyME, de hecho, hay una cantidad de inversión extranjera que va a llegar al país. Entonces, yo estoy del lado de ver las cosas desde el punto de vista del vacío medio lleno. O sea, yo soy un poquito optimista, ¿verdad? O sea, sí tenemos que hacer los ejercicios del lugar, nosotros como empresa, como empresa, para adecuarnos a que algo cambió. Que no todos en tu sector piensan así. Hay mucho pesimismo en todo esto, y que la economía todavía no ha pasado su peor crisis. Y tú hablabas de empleos y de gente que hoy todavía no ha podido recuperar su plaza. Y lo veíamos esto mucho antes de la crisis que ha provocado esta pandemia. Porque ya el mismo Papa Francisco hablaba de la inteligencia artificial. Ustedes mismos se están pasando por este proceso. O sea, ¿hasta dónde recuperar un mercado en cuanto a la parte laboral se refiere si ya estamos utilizando la tecnología y dejando muchas manos fuera de ese escenario? El ejemplo de ustedes, el mecanizado es el que ustedes están produciendo más en estos momentos. O sea, ya no intervienen como antes la mano del hombre. Mira, dame decirte algo interesante que es el aspecto tecnológico. El mundo está cambiando. Y va a seguir cambiando. O sea, yo creo que más que temerle al cambio es ponerse positivo frente al cambio. Y adecuarse al cambio. La tecnología no va a quitar empleo. Va a cambiar la forma de trabajar. La forma de trabajar. Porque la tecnología la crea un humano. ¿Verdad? Y tú tendrás un robot, pero el detrás tendrá un robot manejando al humano. Ahora, esa tecnología sencillamente se va a ir moviendo permanentemente. El blockchain 4.0, la robótica. Todo ese tipo de cosas. Van a cambiar actividades rutinarias. ¿Verdad? Que van a cambiar. O sea, en la medicina, en todo. O sea, si tú ves los avances de la medicina, en tecnología, el médico va a poder hacer consultas diferentes. En lugar de hacer la consulta presencial, o sea, yo te voy a hacer una consulta virtual, tú me vas a pagar por aquí. Entonces, va a cambiar la forma de cómo hacemos las cosas. Es la forma que va a cambiar, ¿verdad? A más velocidad, a más productividad. O sea, realidad virtual, realidad aumentada. ¿Qué tiene que hacer un país para enfrentar esto? Es preparar a su gente. Preparar a su gente. Nosotros tenemos un proyecto en la compañía del Centro Enemones. Tenemos 25 jóvenes, ¿verdad? Para prepararlo en esa tecnología. En esa tecnología. O sea, de manera que, oye, una máquina que hace 20, tú puedes comer una automática. Viene mañana una máquina que hace 25. Entonces, te cambia el modelo de productividad. Pero yo pienso, fíjate, que lo que tenemos que cambiar somos nosotros. es el nombre que tiene que cambiar porque ese proceso es imparable el proceso de la creatividad y la innovación es imparable porque es una conducta humana entonces nosotros tenemos que prepararnos a lo mejor tú dices bueno ahí trabajan 20 gente corriendo la basura habrá un equipo que lo manejan dos tipos y te recoges la basura por 20 pero en realidad lo que tú quieres es el efecto último, que no haya basura y esos 18 entonces esos 18 vamos a llevarlo yo acabo de salir ayer del lanzamiento de formación del Infotet entrenarlo capacitarlo para los cambios que vienen es decir por ejemplo ayer tú tenías un contable que lógico tú trabajabas con una hojita y dibujando y viendo los asientos y cosas, ya hoy no, Big Data te permite ahora hacer eso en línea permanentemente tú ayer tenías un estudiante de ingeniería industrial en el área de calidad con un grafiquito de calidad no, yo tengo robots que me hacen eso y me lo curan con un nivel de precisión altísimo y en menos tiempo ahora yo tengo que adecuar el tipo para que interprete todo eso y lógico caminar hacia una cultura de exportación llega un momento que tú vas a cubrir tu cuota local ahora tenemos que ir a otro mercado porque o sea tenemos que pensar en que lo que hacemos aquí es hacer esa web portable que está también hecho que compite con con los mejores esa es la parte romántica Tito ahora vamos a bajar un chin a la realidad las empresas los ciudadanos no tenemos dinero por ende que somos los que llenamos el erario nuestros aportes son los que llenan el erario no hay cuarto en el gobierno pero tampoco tú tienen las empresas ni tampoco lo tienen ciudadanos y se ha planteado para equilibrar una reforma fiscal vamos a ir a publicidad y entonces cuando retornemos hablamos de reforma fiscal que lamentablemente del 92 hacia acá hemos tenido aumento y manejo de impuestos porque reforma no hemos tenido que ojalá y esta sea una reforma publicidad y volvemos gracias Gracias. 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 Una mesa de negocios hemos hecho. Sí, sí, sí. Es lo que hemos tenido. El aspecto social y económico era el tema que trataba Edison. Yo siempre seré un defensor de los que generan riqueza. Y como político le exijo a mi clase a que deben repartir mejor. Pero siempre, porque hay gente, los que estamos en la izquierda, la vieja izquierda y los que estamos en el centro, siempre se han mantenido siendo enemigos de los empresarios. No, no hay que ser enemigos de los empresarios. Con quien hay que exigirles al gobierno que reparta mejor que lo que nos hace. Porque el empresariado dominicano ha dado ejemplo de desarrollo, de innovación, de muchísimas cosas. Entonces, hay que cuidarlo. Y por eso usted me ve a mí peleando por la ley de desarrollo fronterizo, peleando en este momento. Pero vamos a hablar contito de reforma fiscal. Bien. Hablemos del pensamiento del país. Primero, nosotros tenemos unos déficits estructurales que no son ni de este año, ni de año pasado, ni de año otro. Nosotros tenemos alrededor de 24, 25 años manejando unos déficits estructurales. manejando lo que en economía podría decirse que hacer un presupuesto con déficit es como decir, mira, yo necesito esto, pero no lo tengo, préstamelo para completarlo. Entonces, año tras año, año tras año, ese gap estructural en el déficit presupuestario en algún momento hay que enfrentarlo. Eso no enfrentarlo hoy de que el año que viene nosotros vamos a completar todo eso, sino comenzar. Mientras más tarde comencemos, más tarde terminamos. Y el país hoy tiene que abocarse. Mira, la reforma fiscal es un tema, primero, para pensarlo, para pensarlo, pero de que es necesario, es necesario. Nosotros no podemos vivir con ese gap permanente de déficit, ¿verdad? Segundo, porque esos déficits se están cumpliendo con deudas. Esas deudas cada vez crecen y esas deudas más erosionan el presupuesto. Hoy estamos hablando de que un cincuenta y pico o algo por ciento es para pagar deuda, ¿verdad? Entonces, los gastos de capital, los gastos corrientes cada vez son menores. Con una sociedad demandando cada vez mayores. Entonces, en algún momento hay que sentarse a reflexionar. Entonces, yo creo que más que cuando hablamos de reforma fiscal integral, también tenemos que hablar de reforma integral y pacto social. Un pacto social. Entonces, este proceso se socialice. Empresas, gobierno, sociedad. Entonces, hay que trabajar finamente para que entendamos todo esto. Porque si esto sale del gobierno, definitivamente, hay un desbalance. Si esto sale de los empresarios, podríamos pensar que lo están ajustando de su mejor manera. Yo creo que hoy nos abocamos a un sacrificio colectivo para mejorar la sanidad económica de nuestro país. Entonces, yo creo que en el periodo que hemos trabajado con esto, sencillamente, estamos cortos de tiempo. Nosotros tenemos que hablar de que a más tarde de septiembre debe haber algo. Y en cuatro meses no es tan sencillo ese proceso. Ese proceso, ¿por qué? Porque ese proceso implica tributos, ¿verdad? Impuestos, una serie de cosas, señores, que hay que modificar muchas leyes y muchas cosas para que esto cambie. Entonces, yo creo que debe ser un esfuerzo colectivo. Pero, sobre todo, bien transparente. Bien transparente. Que la gente entendamos. Fíjate, nosotros tenemos temas que son importantes para tratarlo. Como el tema de la informalidad en el trabajo. 54%, 53.5% es de informalidad en el trabajo. Pero es fruto de eso mismo, Tito. ¿Y qué significa la informalidad en el trabajo? Significa que yo estoy dando cobertura social, pero no me está ingresando nada por esto, ¿verdad? Segundo, esos procesos de informalidad, lógico. O sea, tenemos que buscarle un camino, abocarlo a un camino, a un diablo interesante. Porque es importante que tú te informalices. ¿Qué ventajas tú tienes? ¿Verdad? Porque la informalidad tiene tres variantes, según los conducudadistas. La informalidad romántica, la informalidad diabólica y la informalidad dual. O sea, que son tres elementos que te dicen, ok, yo quiero ser informal porque me conviene ser informal. Porque así pago menos y puedo evadir. Otra es porque yo siento que llevarme a formal me pone demasiada traba para hacer esto. Entonces, concho. O sea, entonces, yo creo que debemos que voy abocando, ponernos indicadores. No es que mañana vamos a hacer todo formalizado, ¿verdad? Nosotros tenemos unos programas preciosos en la IREN, a través del CDF, que es el manejo de las empresas familiares. Este país tiene el 98% de empresas familiares. Tenemos nosotros ahí mismo, Tito, que ser como más creativos. Porque a veces, yo recuerdo que trabajaba, yo trabajaba para una empresa que vendía un producto de consumo masivo. Y nosotros teníamos para los productos tres precios. Porque decíamos, bueno, habían cuatro y después teníamos el problema de algo porque lo vendíamos en Haití y nos lo colaban por la frontera y era un desastre. Pero decíamos, es que la zona sur del país no me puede pagar a mí el producto como me la paga la capital, ni como me la paga el Cibao, ni el Este. No deberíamos nosotros tener como esa equidad de decir, caramba, y como me dicen a mí, ya me hicieron una proyección y estimaron que yo me voy a ganar tal cosa. Y me ponen un anticipo. Y después, si no me lo ganan, entonces me hacen una nota de crédito. No deberíamos tener como un sistema tributario adecuado. Porque el que está en Guayajayuco debe pagar la gasolina al mismo precio que yo. Y hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay diferentes tasas. Cada estado tiene, por ejemplo, ITEVIS. Y lo veo en función de algo que usted tocó, que es la migración, que es diferente, la migración. O no es lo mismo emigrar que emigrar. Que nos hemos concentrado en las ciudades porque tú dices, bueno, entonces yo voy a estar pagando lo mismo aquí, fuñido, en un jodido campo. Entonces, como crear un sistema más equitativo de decir, no, la gasolina en Guayajayuco, allá en Dajabó, cuesta 20 pesos más, menos. O en Pedro Corto, en el sur, el ITEVIS, en vez de ser 18, es 12. Para entonces generar equilibrio porque es difícil. Lo que pasa es que nosotros tenemos una estructura muy compleja. Que es lo que precisamente, tú dices, por ejemplo, la ley de hidrocarburos, por ejemplo. Yo creo que eso es una ley que vamos a estudiarla y vamos a ponerla en un modelo más simple. En un modelo más simple, que yo sé claramente que yo pueda entrarme a la página y saber cuánto aumentó el crudo en Texas, ¿verdad? Y yo mismo pueda, como ciudadano, ¿sabes? Mira, la gasolina, mira, este mes va a subir tanto. Yo creo, por ejemplo, que hay que quitar la frecuencia. Vivir con ese sobresalto semanal no es tan sencillo. Yo creo que eso, una vez al mes, revisarle cuánto sube, cuánto baja, es mucho más simple, ¿verdad? Que tener ese sobresalto, lo viene, lo viene. Que ya se convierta en noticias, que la sepa primero. O sea, un país no puede ir tan atento a cosas que se pueden simplificar, que se pueden llevar a un campo aritmético tan sencillo. O sea, a mí me pasa lo mismo con el asunto de los aumentos salarios, salarios mínimos. Tú si me das el desgaste de energía, un país, el gobierno y los sindicatos. Tres o cuatro meses, abocarse a un proceso de discusión de un salario mínimo sectorial. Que hay varios salarios mínimos también. No, hay 11 salarios mínimos. Entonces, abocarse a eso cuando, señores, yo puedo transformar esto en una ecuación tan sencilla. Que ni siquiera tengamos que reunirnos. Si no, nos vamos a reunir para decir, mira, la ecuación da tanto. Pero lógico, comenzamos, los sindicalistas dicen, comienzan 40%. Entonces, esos son los negocios haitianos, yo digo. Comienzan 40% para terminar un 10, 12%. Entonces, el país se desgasta mucha energía de pensamiento en cosas triviales. En cosas que, lógico, porque tenemos que cambiar el modelo. El modelo hay que cambiarlo. Pero ahí mismo, que siempre me dicen, pero tú eres el político más raro que vive atacando a los políticos. Y yo digo, carajo, pues tenemos una ley de salarios. Y tenemos 11 salarios mínimos. Tenemos un desastre en el tema salarial. Tú vas a empresa y te encuentras con un desastre y en el estado un desastre teniendo una ley. Porque entendemos, Tito, que todo es ley. Para después no cumplirla. Porque Tito mencionó algo, que fue con lo que empezamos el programa. Ley de hidrocarburos. Ni los importadores, ni el gobierno quieren transparencia de esa ley. Porque usted dice cómo se resuelve. Y dicen, la ley es que está que sí o qué. No se quiere porque los gobiernos han utilizado esa ley para hacer todos los bienes una reforma fiscal. Sí, sí, sí. Entonces, es una cosa simple. Y dicen, hay que cambiar la ley. La ley no dice nada. ¿Qué es lo que dice la ley? Que el gas va a costar 25 y que la gasolina premium tiene un impuesto de 35 pesos. Y la gasolina regular de 25 pesos. Esa ley no dice nada. Entonces, no quieren allantar. Y decir, hay que cambiar la ley. Aquí hay un reguero de privilegios que lo utiliza el gobierno para cuadrar su cuenta y la usan los importadores. Pero es eso lo que hace falta. Transparencia. De decir, no, Tito puede hacer un cálculo. Cualquiera. Robinson, Fran. Es decir, el precio del combustible es tanto. Entonces, lo transformo a pesos dominicanos. El impuesto son 35 pesos. La gasolina va a hacer esto. Eso es lo que no se quiere. Porque Ito Biso nos demostró que se sabía la formulita y ahora se le olvidó. Mira, Ito y yo somos grandes amigos. O sea, yo creo que a él le han caído muchas cosas que no son de él, ¿verdad? A veces uno en campaña hace asuntos. Lógico. Pero, realmente, el tema combustible es un tema de ley. De la complejidad de una ley, ¿verdad? Y del manejo de la ley. O, digamos, la manipulación de una ley. Porque, a veces, yo creo que, primero, que nosotros tenemos que abocarnos a revisar. Y en los procesos de reforma, señores, yo creo que es una gran oportunidad para transparentizar lo que hacemos. Porque la gente entienda el qué y el por qué. ¿Verdad? Son los dos puntos fundamentales. El qué y el por qué. O sea, que yo no me queda aquí. ¿Qué es esto? O sea, es como que, señores, las empresas, señores. En Estados Unidos, usted va a una empresa y usted va al lobby. Y usted se encuentra la memoria ahí. ¿Cómo le fue esa empresa delante de los años? ¿Y usted puede invertir abiertamente? Señores, ¿cuántas empresas aquí muestran? Vamos allá a publicidad. Entonces... Vamos allá a publicidad. Es complicado. Hay un tema serio de transparencia aquí. Serio de transparencia. Porque no queremos ser transparentes. Y eso nos mete muchos problemas. Hasta que el golpe viene. Porque queremos que sean transparentes con nosotros. Pero nosotros no somos. Publicidad y volvemos. Muchas gracias. 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 Mira, no podemos generalizar. Yo creo que realmente este país tiene muchos sectores de economía muy competitivos. Yo te digo, por ejemplo, tabaco, nosotros somos el país de las grandes marcas. El país es el mayor exportador del mundo. Entonces, lógico, porque tenemos una serie de bondadas interesantes y una serie de un elemento estratégico que es el conocimiento. El know-how, o sea, tenemos los artistas, los artesanos, tenemos los operadores, tenemos los mecánicos. Aquí hay centro, aquí en este país hay centro de desarrollo de equipo para la industria que vinieron de Europa, que vinieron de Holanda, que vinieron de Alemania y se entraron aquí en el país con la gente, con los dominicanos. O sea, nosotros, yo le decía anteriormente que nosotros tenemos primero que comenzar a reconocer que es un país lleno de talentos, de talentos. O sea, y que lo único que nos falta es orientación del talento a nosotros. Porque es un país que yo llevo bendecido, bendecido hasta geográficamente. Hasta geográficamente. Entonces, comencemos primero por reconocer lo buenos que somos y ver dónde no somos competitivos como una herramienta para aprender. O sea, ¿qué debo de hacer para llegar a ese nivel? Pues lo tenemos en todo, señores. No vamos al campo deportivo. ¡Guau! Cuántos atletas. Y cómo es de atleta, oye, que no salió de las mejores universidades, que lavaba carros y mira que el tipo era un gran lanzador. Ahora, lógico. O sea, eso hay que verlo en lugar de enfrecarnos en aquello que hacen lo mal hecho. Nosotros tenemos que comenzar a ver el vaso medio lleno. Tenemos el talento, pero no las herramientas. Pero la herramienta, fíjate, es un producto que se puede comprar. O sea, tú puedes tener la mejor cámara, la mejor maquinaria. Eso lo venden en el mercado. Lo que no venden en el mercado es el talento. Pero ¿cuándo te cuesta producir? O sea, mira, lo que pasa es que tú no produces. Hoy el mercado mundial no lo demanda únicamente el precio. El mercado mundial hoy gira por la calidad del producto. Es así. O sea, es un asunto de valor del mercado. Ya tenemos que hacer un corte, así como dicen en el barrio, un corte patelito. Tenemos un compromiso con el Ministerio de Educación. El otro día yo estaba en una conferencia y me sorprendí. Una conferencia de todos los países grandes de Latinoamérica. Y quien estaba disertando era alguien de una universidad dominicana enseñándole al mundo su experiencia de educación a distancia. Se había anunciado la señora, no sabía que era dominicana. Para orgullo de los dominicanos, una santiaguera, una universidad de Santiago. Desde aquí ella diciéndole a países como Colombia, México, lo que era la educación a distancia. Y cómo yo habían desarrollado un modelo. Enseñándole a los países grandes. Pero es lo que dice Tito. Tenemos que empezar a promover ese tipo de valor. Gracias, buen fin de semana. Gracias a Tito, gracias a todos ustedes. El próximo lunes nos encontramos aquí. Dios mediante, nueva vez en Diario 55 y el café de Diario 55. Buen fin de semana. Bye, bye. Bye. Bye.